Su familia, la doctora Almonó, viendo el programa Dice Gustavo Quero, allí en La Peña, Pitágoras Saluda a mi madre, que siempre está en sintonía con tu programa Se llama Luisa Quero, allí en La Peña Bueno, viéndonos a través del Facebook, nuestra transmisión, en Facebook Live, en vivo ahí Gracias a ti Gustavo Quero Ramón Pablo Inés Hernández, viendo el programa Ahí le damos inmediatamente el saludito Agradecer a José Fina Rodríguez, viendo el programa Gracias a mi directo amigo William de Jesús Salvador Por ese mensaje tan lindo, por esa llamada tan directa Este médico destacado, San Francisco de Macorís Y que trabaja también en Santiago Ahora sí, señor director, el tesecito está más decente Pero déjame tomar un traguito, ¿verdad? Porque tú me mejoras la garganta Con el permiso de ustedes, muchachos Bueno, entonces, después de esta parte voy a tratar el tema en toda su extensión Porque vamos a ponernos con ahí, con Luis Abinader Y su participación en la Cumbre Iberoamericana Vamos a ver de nuestro presidente ¿Cómo le fue por allá? Vamos a ver Son fundamentales para superar coyunturas que amenazaban con destruir los cimientos del crecimiento y de la prosperidad En consecuencia, consideramos como un aporte valioso la propuesta que el gobierno de Costa Rica Presentó a las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre Orientada a la creación de un fondo para aliviar la economía COVID-19 Se trata de un sólido punto de partida Para que en el contexto de esta conferencia Nos enfoquemos en lograr un apoyo significativo para este objetivo En ese sentido, desde nuestra Secretaría Pro Tempore Trabajaremos arduamente para el establecimiento de un fondo de recuperación y reestructuración Que sea la base de una gran alianza regional por el desarrollo Y que facilite no sólo la recuperación post-pandemia Sino el tránsito hacia un nuevo orden económico Justo, verde y sobre todo sostenible Es imperativo diseñar estrategias de gobernabilidad Que avalen la estabilidad política y social de la región Que deben, a su vez, fundamentarse en políticas económicas dirigidas a lograr plenamente la Agenda 2030 Esto sólo es posible si se pueden cerrar las brechas del financiamiento Con el menor costo posible para los países en desarrollo De lo contrario, los gobiernos de la región Podrían encontrar serias dificultades para realizar las inversiones en infraestructuras Y garantizar las políticas sociales necesarias Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible Señores y señores, debemos evitar otra década perdida Es un gran desafío, pero estoy seguro de que juntos saldremos airosos Cuenten con República Dominicana como un aliado inquebrantable Que trabajará de manera incansable Para que sobre las bases de nuestras diferencias y similitudes Caminemos juntos por una Iberoamérica justa y sostenible Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos Bueno, pues ahí ustedes vieron la participación del presidente de la República Dominicana Un ambiente muy cuidado, lo vi muy rozagante Parece que el hombre ya se calmó un poquito Lo vi ahí muy bien Pues el tema que iba a tratar de hoy No puede República Dominicana continuar Por el derrotero que va Hay una mafia establecida Eso no es ponernos a cerrar un par de colmaditos Con la fabricación de veneno Bajo la forma de alcohol Eso no es alcohol El metanol lo utilizan como carburante Como refrigerante, como combustible Y es lo que le están metiendo a la gente Y es lo que la gente está consumiendo En fábricas clandestinas Que yo les voy a demostrar a ustedes Algunas de ellas Incluso aquí en San Francisco de Macorís Que pudieron cerrar Y esa mafia no es en colmadito Hay una mafia organizada Con los sellos, con todo La gente va y compra un ron más barato Con la etiqueta que crea del ron Y está comprando veneno Dijo el director del Instituto de Patología Forense Sergio Sarita Valdés Que las primeras horas en que se consume Este tipo de combustible O sea, lo que está consumiendo la gente Metanol Vayan al diccionario para que ustedes vean Lo que es Dice que pone el hígado duro Porque imagínense ustedes Si lo ponen Por ejemplo en la batería Si lo ponen En los vehículos Como refrigerante Si lo utilizan como combustible Y lo importan O sea, que es una mafia No es de un grupito Aquí es un grupo grande Eso hay que traerlo de fuera Hay que retener esos permisos Y dar esos permisos Solamente a aquellos Que lo vayan a utilizar En la producción en masa De artículos Que tienen que ver Con este material Eso no puede seguir así Señor Presidente Aunque el señor Presidente Ya tomó la iniciativa De hacer una investigación Se están cerrando Y que han funcionado Siempre que es una mafia Que funciona a grandes niveles Y que mueve Cientos de millones de pesos Y que le ha causado Un escándalo terrible Viéndonos en una época De salvajismo Más de 100 muertos En lo que va de año De 2020 Con los 100 que tenemos Y los 310 que había 410 muertos Estamos hablando Del 2020 para acá De enero del 2020 Esta fecha Entonces no podemos Jugarnos con eso No podemos seguir permitiendo Que llegue la muerte A los hogares Producto de que un grupo De desgraciados Agarra Le mete toda esa basura Le pone una etiqueta Ustedes creen que eso Se distribuye Dos y tres botellas Se distribuye en el país Y tienen una agencia De cómo distribuirlo De fabricarlo Ustedes recuerdan Una guaguita Que yo les mostré aquí Con todos esos Toda esa balanza Todos esos sellos Todas esas cajas Y todo preparado Listo Para venderse Y un hombre El viejito de la guagua Porque decidió colaborar Dijo Donde estaba la fábrica Entonces no puede seguir Ahora dominicanos Hay que reflexionar ¿Cómo usted Por dar 75 pesos Por una chata Porque se lo va a encontrar barato Usted Se va a meter un veneno Y no voy a decir Del clerén Porque el que bebe eso Sabe que los haitianos Odian a los dominicanos Lo fabrican ellos Y yo mostré aquí Una fábrica clandestina Todos esos Todas esas barricas De metal Llenan Toda esa basura Putrefacta Edionda Dicen El ministerio público Que intervino Y la policía Que tuvieron que utilizar Oxígeno Cuando destaparon esto Porque muchos De sus agentes De la intervención Se desmayaron Entonces Es importante Que Ustedes adquieran Conciencia Por hacer barato Esto Si usted no tiene El dinero Para comprar Una cuestión Que usted pueda Consumir Y sepa Que no le va a causar daño Aunque ahora hay una confusión Tremenda Porque están utilizando Marcas grandes Brugal ha tenido Yo voy a traer mañana Dos videos Donde Brugal dice Mire Nosotros tenemos Unas etiquetas Y unas marcas Para que ustedes Sepan Cuando el ron Es nuestro Es legal Y no consuman Basura Y usted en la botella En la presurizada Usted va a ver Un sello Que tiene Unas luces Que dan Ellos dan Una descripción Completa Pero Ya se están atreviendo A falsificar Esa gran Decima No es solamente Un asunto Del clerén Y del triculí No, 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 no Es un asunto Que va Más allá Es una mafia Millonaria Que mueve Millones de pesos Y que está Establecida En todo el país Yo voy a presentarle A ustedes Una fábrica Clandestina En San Pedro Dos fábricas Clandestinas En Santo Domingo Una fábrica Clandestina En Navarrete Hoy interceptaron Una fábrica Clandestina De ese Que no debe llamarse El alcohol Porque no es alcohol Tienen que llamarle Veneno en botella En San Francisco De Macorís Lo que pasó En Moca Los tres que murieron Los ocho amigos Que murieron En un mismo vecindario Entonces Todo eso Tenemos que hacerlo Comenzar A tomar medidas Consecuencias Usted es una fábrica Cerrada Todo el mundo Que terminó aquí Se asimila a un crimen Treinta años Para todo el mundo Y cuando le metan Treinta años Ojalá que aprueben nuevo El código penal nuevo Para que le metan Cuarenta Buenas noches Si dígame Pitágoras Se lo escuchó Si, si, si Se cayó la transmisión Porque esta Guasabra de celular Que tenemos Mañana pondremos Otro más No tuvimos tiempo Hoy Muy bien Gracias Pitágoras El dominicano que toma Quiere suicidar Yo vi un reportaje Que tu publicaste Hace mucho Si Eso tenía Hasta Hasta Desecho De seres humanos Es decir Es efectual Y Cosas De animales Muertos Una asquerosidad Así es Eso es increíble Y como la gente Bebe eso Y ellos Están en eso Pitágoras Requisitando A los romos de aquí Es porque Toda esa compañía Y el ejército Y el gobierno Y la República Dominicana Le tenemos miedo Los haitianos Claro Los haitianos Nos estamos haciendo Que acá Fuera de cajón Pitágoras Estamos Teotras Cuando vemos A los haitianos Nos morimos de miedo Aquí Aquí no hay hombre Ya Se acabó Se acabó Ese Y policía Y Y Y Y autoridad Y presidente Aquí no hay nadie Aquí entran Aquí entran los haitianos Y hacen lo que le da la gana Aquí Aquí en este país Va a ser los haitianos Ya dentro de poco Si Pues reitero Me dice Gustavo Quero Pitágoras Ahorita mi madre No pudo Escuchar el saludo Los reitero Allí en la peña A Luis Asquero A la madre de Gustavo Quero Que es fanática De este programa No pero eso no es un asunto De una mafia De una cosita De Clerén Ya Que se ha muerto Y pendejo aquel Que compre esa basura Sabiendo que los haitianos Nos odian Y son nuestros enemigos Y que hemos mostrado Documentales de esto Pero Las personas que quedan Atrapadas en eso Tenemos que verla Como enfermas Como adictas Es el gran problema Son adictos El que es alcohólico Es un adicto Igual que la cocaína La marihuana Peor Crea una situación De dependencia psicológica Peor Y está demostrado Que mueren más Por el consumo de alcohol Por el problema De la cirrosis hepática Cáncer Y todo este tipo de cosas Entonces ya el presidente Tiene la voluntad política Todos los militares El ministerio público Hay que aunar esfuerzo Y denunciarlo Cuando usted conozca Una fábrica clandestina Hay que denunciarla Y tomar medidas fuertes Ay que pena Que no estemos aquí En Corea del Norte Porque miren Quien Jong-un La agarra Los fusila Todos públicamente Y ahí no vuelven Más nunca A fabricar una Buen China comunista Ay mamacita linda Lo ponen en el parque Lo ejecutan Con fusil Hacen una transmisión Por la televisión nacional Eso manda un mensaje Aquí no le hacemos así Pero si aquí usted agarra Y Exhibe los nombres Lo muestra la televisión nacional Por asesinato Por eso era que yo decía Del cúmulo de pena Ilimitado Indeterminado Aquí le pusimos 60 años El cúmulo del nuevo código penal Cuando se apruebe Y ya por finalmente Ya 105 diputados Dijeron No Las tres causales no van Para estar en paz con la iglesia Para ellos reelegirse Y su cosa bien Por la razón que fuese Pero Yo A veces me asusto Y Me paso En ciertos En ciertos análisis Cuando Cuando lo estoy haciendo Pero no se puede permitir Que eso siga creciendo Más A la hora que usted exhiba Los nombres Y por lo que decía Del cúmulo de pena Ah murieron 100 personas Ah pues mira Tú hacías así Por cada persona Que murió Tú tienes 40 años Ese fabricante Le vamos a meter 400 años Murieron ahí En esa comunidad Estoy hablando Del nuevo cólico Penal Ojalá que fuera así En una sola comunidad Y se supone Que fue de esa fábrica Murieron 8 personas Ah bueno Tú tienes ahí 320 años Para que se lo distribuyan Como buenos hermanos No hay que ser así ¿Verdad? Estoy diciendo Es un ejemplo Ojalá y que se tome La voluntad política Para eso Vamos señor director Entonces Antes Porque tengo muchas cosas Otro tema Pero tengo aquí Antes a nuestro Naturista Eduardo González Que ya hace tiempo Puntual Está por ahí Pero quería tomarme Un poquito No hay que ser así